¡Suscríbete al canal! Buscamos el auto más locochón, más extremo y más colorido de todos y lo encontramos, ¡claro que sí! Este vehículo no tiene nombre, ¡en serio! Porque está hecho de dos vehículos diferentes. La parte delantera de este monstruo está hecho de un Camaro y escuchen esto, la parte trasera es de un Chrysler. Con su pintura roja y dorada parece que estuviera en llamas y el tema de la candela pues lo llevaron a sus extremos. Obviamente no podía faltar la mamasa pelirroja para complementar las llamas que rodean este... déjame decirlo bien, ¡este chamaro! Luces LED rojas delanteras y traseras, rejilla de cromio, rines de 30 pulgadas con detalles dorados, asientos de cuero amarillo con rojo y un sistema de sonido que cualquier antro envidiaría. Definitivamente está en llamas este proyecto que les tomó más de cuatro años para terminar a su dueño. Definitivamente por los innumerables detalles super cool de este auto y porque está en llamas este modificado, se lleva el codiciado título de vehículo de la semana en nuestro legendario segmento, aquí en tu programa favorito en domingos, ¡Ritmo Deportivo! Para los amantes de los carros modificados, esta semana les traigo un invento que les dejará el ojo cuadrado cuando lo vean. Este Lincoln Navigator es tan especial que le tomó al dueño tres años en terminarlo. Este peculiar invento tiene un diseño zig-zag y un color naranja electriczante que hace que el mundo entero voltee a verlo. La parte delantera, igual que la trasera, se abre para hacerse fácilmente un convertible. ¡Imagínense dos carros en uno! Y para aquellos que no les gusta perderse su show favorito de televisión, obviamente Ritmo Deportivo, les digo que este maquinón tiene TVs de 30 pulgadas afuera y adentro, tiene hasta una mini en el timón. Cuidadito con chocar por estar viendo a las mamasas del show, ¿eh? Aparte de los rines de 28 pulgadas, los mega speakers que tiene y el interior súper detallado, lo más importante es que este carrazo es legal para pasear a Trunelona a todos lados. Señores, no se pueden quejar, como siempre les traemos lo más novedoso en automóviles. Y mientras tanto yo los dejo con estas imágenes y disfrutando del show que siempre les trae lo último en carros y maquinotas, ¡Ritmo Deportivo! No, amigos, no me metí a cantante, es que hoy el vehículo de la semana está perfecto para los pitufos y los amantes del color azul, ya que a este Chrysler 300 le dicen My Blue y es uno de los carros más locos que hemos visto. Y cuando le decimos que es azul, es porque es literalmente azul. En su exterior, aparte de la carrocería mate, este Chrysler 300 tiene hasta sus frenos azules, los cuales están localizados debajo de unos rines de 26 pulgadas que lucen como sacados de Star Trek y le dan un caché perfecto en la carretera. En cada cabecera una tele de 13 pulgadas para que las mamasas atrás pues se entretengan un poquito y para que el reventón culmine muy bien, ¿qué les parece un supermonitor en el baúl acompañado por dos subwoofers perfectos para subir la música y hacer un party ahí mismo en la playa? ¡Sí, señor! Por su look agresivo, porque el carro parece de Superman y porque de verdad está bien loco, este Chrysler 300 azul mate es el vehículo de la semana en el show con más carros en domingo. ¡Que se escuche cuál será! ¡Ritmo Deportivo! ¡Gracias!